¿Ustedes saben por qué Pablo está enterrado acá? ¿No se lo imaginan? Yo también trabajé con mucha gente de ellos mismos, más no con Pablo Escobar. ¿Ustedes saben cuál es el problema de la marihuana cannabis? No sé si ustedes han notado que generalmente la parte sur de los países es un poco menos desarrollada. Eso mismo pasa en Colombia. La parte sur es un poco menos desarrollada. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan a plantar diferentes plantas, valga la redundancia de coja, en esta zona del sur de Colombia, en las selvas del sur de Colombia. Y comienzan a hacer todo ese proceso directamente desde acá de Colombia, volviéndonos el país número uno con mayor plantación de plantas de coja en el mundo. Chicos, para nadie, pues, es como un secreto que Colombia tiene esta problemática, o sea, tiene este gran flagelo. Y lo que pasa es que erradicar estas plantas es un poco complicado, ¿cierto? Es bien complicado, debido a que uno, como les digo, está en la parte menos desarrollada del país, entonces, supuestamente, igualmente se puede erradicar manualmente. Esto lo estuvieron haciendo a través de aéreo con el glicosfato de Monsanto. No sé si ustedes han escuchado sobre este glicosfato, que es supremamente... Sí, ahora nos encontramos en un cementerio privado. ¿Dónde están? Hola. Que puedan, pasen tranquilos. Aquí está Pablo con casi toda su familia. Yo me llamo Gilberto. En lo que les voy a servir menos plata con mucho gusto. Chicos, entonces, lo voy a dejar con don Gilberto, como les conté en el carro, les va a hacer un recorrido por diferentes mumbas, ¿listo? Vengan por acá. Yo les voy a colocar una serie de fotitos. Y ustedes les pueden ir tomando fotos, pueden grabar lo que yo les voy a decir. Yo aquí no puedo hablar sobre mentiras, sino sobre la verdad. ¿Por qué? Porque como les digo yo a la gente, ustedes graban, llevan esas fotos o esa grabación a las redes sociales, y si yo digo una cosa que no debo decir, me puedo meter en problema. Entonces, yo tengo que hablar sobre la verdad. Lo que van a escuchar es totalmente verdadero. ¿Listo? Venga, Rímen, por acá, por favor. ¿Listo? ¿Van a tomar fotitos? Bueno, entonces, estamos en Medellín, Colombia, Jardín a Montesacro, en la tumba de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él nació en diciembre, murió en diciembre, y 44 años de edad, un día después de su cumpleaños, él muere. En esta fotito, fue cuando él estuvo en el Congreso que él quería hacer muchas cositas para el pueblo. Pero el gobierno, obviamente, no dejó. En esta foto, fue cuando él cae la primera vez a la cárcel. A él lo reseñan. Cuando lo reseñaron, él le decía a las policías de que él allá no iba a durar mucho. Preciso, a las dos horas, él se les vuela toqueado de la risa. En esta fotito, fue cuando le colocaron el cartel de los más buscados. El cartel de los más buscados se busca. Pablo Emilio Escobar Gaviria y Roberto Escobar, Gustavo Gaviria. Estaban dando 10 millones de dólares por ellos. ¿Ya? Al lado de él está Luis Fernando. Luis Fernando es un hermano de Pablo. Él se mató en un carro que Pablo Escobar y la familia le regalaron por cumpleaños, por Navidad y por haber pasado a la universidad. Él tenía 19 años de edad. Uno de los más jovencitos. Al lado de él está Doña Teresita Vergara. Doña Teresita llegó a ser como la segunda mamá para Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque él, ella era muy humilde, muy amada a la familia. Se ganó la confianza de la mamá y de toda la familia. Lo que le regalaban a Doña Arminda, a la mamá, se lo regalaban a Doña Teresita. Doña Inés Ofelia, la tía Rumbera, la tía Fiestera, la tía que le celebra a toda la familia, ella decía que le iban a recordar mucho cuando ella muriera. Preciso, ¿quién va a olvidar si ella murió un 30 de diciembre y le enterraron un 31? Nadie le olvida de esa Navidad. Doña Inés Ofelia, Doña Gloria Angélica, la enfermera de la familia, ella era la que estaba pendiente de todos en cuestión salud. Es la segunda persona que murió y fue enterrada aquí que no eran de la familia. Al lado de acá está Álvaro Jesús Agudelo, el limón. ¿Quién era el limón? Alias Cítrico en las películas. El limón fue tan de la familia que él muere en la entrada de la casa donde murió Pablo Escobar. Se ganó la confianza porque él manejaba un taxi. Pablo Escobar manejaba su buen carro, pero cambiaban de carro para despistar al enemigo. Pablo se iba en el taxi y él se iba en el particular con la familia de él. Por eso yo le coloco los hijos de Pablo porque él los transportaba. Él fue escolta del papá de Pablo Escobar. Juan Manuel. Juan Manuel es un tío de Pablo, hermano de Don Aver, el papá. El papá muere un infarto, la mamá muere de un coma diabético. Ya. Les voy a mostrar una fotito, vea. Esta fotito, cuando Pablo Escobar muere en el pecho, ya les va a pasar, no se vayan a desnucar que yo les muestro. Cuando Pablo Escobar muere, el mayor Aguilar decía yo maté a Pablo Escobar. Lo único que hizo fue cambiarle la pistola, meterle unos tiros para él cobrar la recompensa de 10 millones de dólares que estaban dando por él para hacer el tributo de que él había matado a Pablo. Él no lo mató. ¿Ya? Ya le voy a explicar. ¿Ya? El mayor Aguilar va a cobrar la recompensa, ya habían bajado a Pablo del techo y se dan cuenta que él tenía un tiro en la cabeza. Se ponen a hacer investigaciones el gobierno americano y la policía aquí de Colombia, se ponen a hacer investigaciones y se dieron de cuenta que él tenía un tiro al lado acá del oído y que le había pasado acá con una C-Sauber 10 milímetros. Entonces empiezan las investigaciones. ¿Ya? Las investigaciones dan de que a Pablo decían que lo habían matado así o por la ventana que les muestro ahí, por esta ventanita y que se le estaban disparando a Pablo. Pero él no lo mató. Lo único que hizo fue Pablo fue que él se voltea cuando cae herido, se mete un tiro aquí en la cabeza. Cuando él cae, el mayor Aguilar dijo que lo había matado a Pablo, pero eso fue totalmente falso. ¿Ya? Por eso, Pablo Escobar está ahí. Esto, tómenle foticos, si quieren tomarse foticos ustedes, esas dos piedras las trajeron de la hacienda Nápoles en recuerdo a la finca de él, porque él quería una tumba en la hacienda Nápoles más el gobierno obviamente no dejó. ¿Ustedes saben por qué Pablo está enterrado acá? ¿No se lo imaginan? Porque este es el cementerio, por eso está enterrado ahí. O no, o me equivoco, yo no les puedo hablar mentiras. Yo no les puedo hablar mentiras. Pero hay muchos cementerios, ¿por qué está en este? En este cementerio, está aquí enterrado porque la familia compró este terreno, entonces por eso está enterrado acá. Ellos tienen varios terrenos en otros cementerios. Cuando fueron a enterrar a Pablo Escobar fue tanta la aglomeración de gente de que aquí habían carros por ahí a tres, cuatro cuadras de aquí para arriba que no pudieron entrar. La gente fue tan aglomerada, inclusive le hicieron varias reparticiones de carros, unos para Jardines de la Fe, en el Niquía, que de pronto ustedes no lo conozcan, Campos de Paz, que es en el 80, y la gente salía para todos los cementerios. Cuando se dieron de cuenta que estaba acá, la gente era impresionante. Aquí estuvo la VEA, la Fiscalía, el Ejército, la familia, la familia aquí, solamente entra la familia, todo esto es rodeado aquí de pura gente y bregándole a entrar a la tumba de Pablo. Hubo gente que hizo escalera humana y se montaron allá al techo y lograron ver desde allá de la plancha cuando estaban bajando a Pablo, pero fue muy poca la gente que lo logró ver. Aquí también está Griselda Blanco Trujillo, la viuda negra, la reina de la cocaína. ¿Sí saben quién era ella? La VEA. Ah, eso sí le suena a las muchachas. Cuídate que a esa llamó. Aquí está Gustavo Gaviria Rivera, primo y mano derecha de Pablo Escobar. Gustavo Gaviria, a él lo mataron en 1990. Gustavo Gaviria fue el que coordinaba todas las operaciones, Gustavo Gaviria era el que pensaba más con esta que con esta. A Gustavo Gaviria el financiero lo mataron en 1990. Las tumbas aquí en Colombia son dobles, meten uno abajo, colocan unas placas de cemento encima, montan el otro. Aquí está Gustavo Gaviria. Cuando mataron a Gustavo Gaviria, baja el hijo de él, el hijo de él lo mataron en 1993 en otro operativo, pero fueron los Pepes. A él lo torturaron, lo mataron y se dieron cuenta dónde estaba Pablo Escobar. José Luis, José Luis es un hermano de Gustavo y Alessandra es una hija de Gustavo. O sea, aquí está Gustavo con sus dos hijos y un hermano. El hermano murió en enero 22 del 94. Cuando cambiaron estas placas, se dieron de cuenta que habían cometido el error y le colocaron la fecha del sobrino, pero él murió en enero 22 del 94. Por un mes y 20 días la familia decidió dejarlo así. Si ya están ahí pegadas las placas, así las vamos a dejar y así las dejaron. Allí están los dos hijos de Griselda, Griselda Blanco y los Galeanos. Vamos por allá. Cuando ellos quieren comprar el terreno para su propia cárcel, ellos estaban peleando contra la no extradición. ¿Sí me entienden? Compran el terreno de la cárcel pero ya sabían qué iban a hacer porque ellos nunca hacían nada sin pensar lo que iban a hacer. ¿Ese hizo su propia cárcel? Él hizo su propia cárcel. Imaginen que ni el Chapo que fue tan guerrero tuvo su propia cárcel. Cuando ellos compran su cárcel, ellos ya sabían cuánto tiempo se demoraba un carro subiendo y bajando. Entonces ya sabían el tiempo que tenían en caso que el gobierno obviamente se les torciera para ellos volarse. Al año y medio los llaman y les dicen pilas que van por ustedes ellos se tiran de ahí y se van para las fincas que ellos ya tenían seleccionadas para ellos esconderse. ¿Ya? Preciso. Después de un año pasadito si ellos lo hubieran dejado pagar su cárcel ahí en la propia cárcel de ellos ellos o estuvieran saliendo o estuvieran para salir. ¿Sí o no? Vamos para de Griselda. Por ejemplo vea les muestro estos fueron los mayores sicarios del cartel de Medellín los mayores sicarios del cartel de Medellín en las películas les cambian los apodos o los nombres el que no la logre ver me dice que yo se las muestro ¿Ya? Aquí están todos los mayores sicarios del cartel de Medellín desde Pinina que en la serie les dice ponen otro nombre otro apodo todos ¿Listo? Este es don Roberto Escobar el hermano de Pablo alias el osito o el peluche en la serie le dicen el peluche en la vida real le dicen el osito ¿Ya? Él está vivo él tiene una casa museo por ahí en la carretera Las Palmas si ustedes se ponen de acuerdo con la niña la niña lo lleva hasta allá ¿Ya? Este es el otro cartel que sacó la policía nacional se busca el primer cartel que sacó la policía buscando al cartel de Medellín ¿Ya? Niñas ¿Ya? No quiero que queden con dudas por eso les muestro todo en el museo de don Roberto el hermano de Pablo encuentran sus mejores carros sus mejores motos las acuáticas la calima la harley encuentran a don Roberto se pueden tomar fotitos con él preguntarle todo lo que ustedes quieran en cuestión de los carteles ¿Ya? El difunto Popeye ¿Él por qué no está enterrado acá? ¿Por qué él estaba hablando tantas cositas que no debía que no lo dejaron enterrar acá? ¿Ustedes saben dónde está Popeye? ¿En otro cementerio? En otro cementerio vamos o no o no yo no me equivoco esos animales esos animales se llaman caravanes ellos se llaman caravanes ellos son gusaneros ¿Ya? aquí están los dos hijos de Griselda Blanco Griselda Blanco Trujillo tenía varios hijos dos los mataron los carteles de Medellín porque ellos habían hecho muchas cositas que no debían hacer entonces a medida que fueron saliendo de las cárceles los fueron matando a ellos dos uno en el 92 uno un año antes de morir Pablo y el otro después de que murió Pablo Escobar aquí está John Waldo y Hubert Trujillo las tumbas son dobles uno abajo y el otro encima yo los mando motilar les coloco florecitas pero porque a mí me las regalan de la iglesia y con ese mismo amor yo soy el que se las pongo vamos vea Griselda como la tengo de bonita Griselda Blanco Trujillo de ella han sacado muchas series muchos documentales muchas cosas que muchas veces no son si usted sabe que en las series en los de esos discos sacan muchas cosas por aumentarle o por rebajarle cosas por desprestigiar a una persona y la gente se las cree aquí está Griselda Blanco Trujillo Griselda Blanco pagó una condena de 20 años en Atlanta, Georgia ella iba a pagar cadena perfecta a los que la estaban sapeando se contradijeron en algo y la soltaron se fue para Nueva York para una fiesta que le hicieron por haber salido de la cárcel no faltó el mal hablado que dijo y como salió Griselda de gorda y ella no salió gorda sino pasadita de buena y por ese hecho Griselda lo mandó a picar si la risa lo mandó a picar porque ella andaba con una motosierra dentro del carro ella tenía ahí se le sonó a las muchachas me decía un mexicano es que no me le des ideas a la mujer ella ella no le gustaba que hablaran de ella se fue para Miami en Miami dejó a Michael Corleone Michael tiene una cadena de almacenes con la misma marca Blanco Trujillo tiene un reality show tiene una venta de marihuana cannabis en la Florida ¿ustedes saben cuál es el problema de la marihuana cannabis? supuestamente la medicinal ¿no saben? o lo traba o lo alivia y después de estar bien trabado se le olvida que tiene ¿si o no? eso si es mío ella está enterrada aquí con Luis Fernando el papá de los dos pelados que están enterrados ahí abajo ella misma lo desgoyó le sacó la lengua y se la puso de corbata porque él ¿ah? no le puso cuernos le puso cachos eso si le va a gustar a las muchachas le puso cachos y al ponerle cachos a ella no le gustaba que le pusieran cachos ella fue utilizada o violada desde muy niña entonces hombre que se acostaba con ella hombre que perdía el año después de este mató 4 o 5 maridos más cuando ella sale de Miami que la mandan para acá para Colombia extraditada se sabía que ella le iban a matar aquí porque ella tenía muchos enemigos muchas veces no se sabe si fue por las familias de tanta gente que ella mató por alguna deuda o por quien sabe por las mafias o el gobierno quien sabe lo que sí es que se bajaron dos señores de una moto uno va y la cogí traque traque Griselda y le metieron unos ciro en la cabeza estaban en una carnicería aquí en el barrio Belén en la 76 sentada esperando que la despacharan junto con la hermana y solamente la mataron a ella ya ella está enterrada aquí ella mató el primer esposo él está abajo y ella está encima están pasando bueno están agarrados del pelo se están dando patas una de dos pero ahí están los dos ustedes qué dicen o se volteó y se están dando piquitos no yo lo perdonó ya sí ahí está ya tómenle fotitos ustedes saben quién es a los galeanos yo sí vamos 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 con los galeanos esas cajitas nosotros les decimos cajeros pero en esas cajitas hay cenizas o huesos en una cajita de esas como puede ver son tres cajas sí o no son tres cajas en una caja arriba pueden meter una cajita con huesos en el medio cenizas y abajo cenizas o todas tres meterle cajitas pequeñas de cenizas mucha gente está sacando ya los cuerpos los creman y meten las nueve cajitas de cenizas son como a 10 millones de pesos ustedes verán si se apunta bueno aquí los saco de dudas venga les muestro aquí está Mario de Jesús Galeano de Río ustedes se acuerdan que en las películas dicen que a Mario Galeano lo mataron y lo picaron y se lo comieron en una fiesta que hubo en la cárcel ¿se escucharon? ah que es que hicieron un asado y que se comieron los mejores amigos de Pablo eso es totalmente falso ¿usted sabe cómo Mario está aquí enterrado? entero muerto a Mario Galeano lo acusaron de que se habían robado un dinerito de 73 millones de dólares una menudita eso tiene el conductor en la casa ¿ya? una menudita 73 millones de dólares a Mario Galeano lo mataron saliendo de la cárcel este es Mario Galeano el que está enterrado acá porque supuestamente se había robado este dinerito eso es totalmente totalmente falso él no se lo robó lo tenía alias el negro a este es Mario ¿ya? mira este es Mario Galeano el que está aquí enterrado ¿si o no? alias el negro alias el negro era el que tenía el dinero pero los pepes como les dije ahorita para la gente hablar de otra persona es muy fácil pero sostenerlo es otra cosa ¿si o no? a Mario Galeano y a este los mataron injustamente porque ellos no se iban habían robado el dinero sino de que los pepes por desprestigiar a Pablo Escobar dijeron de que Pablo Escobar los había matado los había picado y se los había comido en un asado eso fue totalmente falso ¿si se imagina a Pablo preguntando por una pierna por aquello o por lo otro la que se imaginó y se imaginó entonces eso es totalmente falso ¿si me entiendes? aquí está Mario Galeano los otros están enterrados en otro cementerio en Envigado si los picaron sí pero no se los comieron en un asado ya está aquí los millones son voluntarios casas, carros, fincas, aviones ya yo les coloco florecitas también porque a mí me las regalan de la iglesia las familias por aquí no volvieron a nada eso y espero que les haya gustado una pregunta personal si claro ¿cómo? ¿por qué usted decidió hacer este trabajo? o sea como decimos aquí en Colombia hay gente para todo ¿si o no? yo también trabajé con mucha gente de ellos mismos más no con Pablo Escobar porque si yo les digo como les dije ahorita mentiras me meto en problemas yo hice muchas cositas en tiempos de fui escolta de mucha gente de ellos que le decían a uno uno escuchaba en ese entonces uno tiene que escuchar ver, comer y callar ya después de un momento a otro ¿qué iba a pensar yo que iba a resultar aquí contando historias? muchas cosas las mismas familias le han dicho no pasó esto 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 entonces uno se lo graba y viene y cuenta historias acá no es mejor que les diga o no la verdad que diga mentiras ¿y la misma del cabo dónde está? ¿ah? del cabo no, no, no esa en las series ay Dios saquen a ese muchacho de la clase saquen a ese muchacho de la clase como decía mi hermanita perdona esta hueva señor ¿pero usted conoció personalmente? de lejos o sea yo trabajé como les dije ahorita trabajé con mucha gente de ellos pero de lejos cuando yo no llegaba a escoltar a una persona ellos en sus negocios a mí nunca me gusta me gustó estar metido ahí por eso a nosotros nunca nos llegó a pasar nada ¿qué me entiendes? con gusto gracias ¿ya? Gilberto yo me llamo Gilberto como les dije ahorita que no presto atención yo me llamo Gilberto ¿Gilberto qué es? Gilberto dejemos así Gilberto 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 pero no Santa Rosa no, no Santa Rosa para agradecer al señor Gilberto por este maravilloso tour histórico del cartel de Medellín de la señora Blanca ¿cómo es? Griselda Griselda Blanca Trujillo y ha sido maravilloso contar con su experiencia y con todo lo que nos ha contado aquí muchas gracias a ustedes y por aquí a la orden vengan de por allá para que pase un bueno aquí en Medellín gracias para poderme los gozar un ratico gracias bien, ay, qué bonito ese aparato bien amigos este ha sido el tour por el cementerio donde se encuentra Pablo Escobar parte de su familia Griselda Blanco Trujillo y agradecemos mucho la colaboración del señor Gilberto que nos ha facilitado tanta información para este canal Félix Corona presenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video